Hola amigos, en este video les voy a mostrar la skin de Zed Veraniego. Comenzaremos escuchando su grito de guerra. Te quiero ma, nos vemos mañana. Para el que quiera probar mis puños, acá está la fila. Su baile. Su risa. Y su retirada. Ahora continuaremos con su ataque básico y sus habilidades. Su ataque básico. Manos a la obra. La Q. Que alguien sostenga mi abrigo. La W. La E. Quiebra caras. Pórtense bien. Ahora bésense. Quiebra caras. Su ulti. Esto va a doler. Puño. Te vas de paseo. Ahora es gran final. Para finalizar, su muerte. Está bien. Ya entré en calor. Bueno amigos, aquí llegamos al final del video. Si desean, pueden suscribirse al canal. Hasta la próxima. Hasta la próxima.